¡Vamos a bailar el palco! ¡Voy a ser la fuerza de mi compañero! ¡Échale a la barca! ¡Báile, baile, 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 baile! ¡Esta no es esto de la familia Cruz! ¡A la marco! ¡Horra! ¡Echale! Ñale. ¿Quieres el chinchino una vez más? ¡Echale pa'l pé jacket. ¡Horra! Échale para el muerto Amor hasta la muerte Amor de Michigan Qué pozolero se queda Puros nopalitos de chingón Qué pozolero Muerto Queremos dar el beso cuarta Beso, beso, beso Cuarto, cuarto, cuarto Cuarto, cuarto Ahora les veo ¿Qué te vi que se trajiste al Chihuahua? No, no Esto yo, esto yo ¿Qué te vi que se trajiste al Chihuahua? No, no No, no ¿Qué te vi que se trajiste al Chihuahua? Echa de pie Es la curia del huachicón Un negocio muy perro Estoy a hacer descontrol Es la curia del huachicón Un negocio muy perro Estoy a hacer descontrol Chico nero, chico nero Quiero ganar tigreo 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 Tengo mi siempre rojo Tengo mi siempre rojo Tengo mi siempre rojo Tengo mi siempre rojo ¿Y quién quiere el chichín? ¿Quién quiere bailar el chichín? Esta noche es para los del sur Esta noche es para Don Pedro Esta noche es para Don Pedro Que se nos casa pronto Me lo están pidiendo y solicitando Se llama el chichín Pero como seducor Mi chigan es chichín